¡Eso es verdadero, vamos, que no somos políticos! ¡El alto es de luto! ¡El alto es de luto! ¡Nada podemos pendejar! ¡Policía, motín! ¡El alto no te quiere! 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 ¡A los niños han gasificado ayer, eso no podemos permitir, hermanos! ¡Han ido a matar a los niños! ¡No podemos permitir eso! ¡A los muertos han ido a votar aquí a Milón, en el encártelo! ¡Han ido a matar a los niños! ¡No podemos permitir eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.